¿Quién es la gente? ¿Cómo están? Yo soy Tipi9c Y bueno, el día de hoy, permítanme, ya apagué la luz Ah, ahí voy, ahí somos Lunes Es domingo, 29 de diciembre, gente 12.41 y bueno, ya voy a dormir Este, bueno, aquí Tengo acá una super luz bien llegadora, ¿a poco no? Este, bueno, se preguntarán por qué tengo un fantasma al lado de mí, ¿no, gente? O por qué me multipliqué, ¿no? Hoy fui a Pachuca por mis primos Están allá, pero están dormidos ya Entonces, nada más me desperté uno para que agarre el celular Y ya Ahorita no sé qué vlog sea, gente Y bueno, me levanté como esa de las 10 Ustedes saben, ayer hubo fiesta Entonces, pues ya de acá estaba hecho un relajo Desayuné y todo Y ya, gente Como eso de la una Me bañé y todo Y me fui para Para allá, para Pachuca Desayunamos en la carretera Bueno, desayunamos, comimos Y ya, gente Entonces, este El plan tal vez va a ser Ir allá a Cuernavaca Y tal vez pasar allá el año nuevo Y bueno, gente Creo que será todo por el vlog de hoy Me despido, soy TipinMC Y nada más que decir Nos vemos bien Bye Bye Y ya, gente Y ya, gente